Al cuestionar al vocero del Colectivo de Organizaciones Populares en San Francisco de Macorís, Juan de Dios Ortega, sobre la disposición de formar parte activa del llamado a huelga convocado principalmente por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, este dijo estaría en la disposición de brindar apoyo. El colectivo no se ha reunido para discutir esa parte, pero nosotros entendemos de manera particular que cuanto movimientos y convocatorias se hagan para exigirle a las autoridades que cumplan con la promesa y con las necesidades que hace tantos años ha estado levantando este movimiento popular, no debe rechazarse. O sea que nosotros estamos identificados con toda la lucha, no importa quién convoque y no importa dónde vengan, siempre y cuando cuando se trate de exigirle a las autoridades que atienen las necesidades de este pueblo. Recordamos que existe cierta división entre los movimientos de protestas convocados por el colectivo y el Falpo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.